Formulero de raza Martín Y la historia es Ya hasta te conformas subirte aunque sea un ratito en el caballete Si, pero igualmente Obviamente extraño mucho Corrí la semana pasada De invitado de Nico Herrera ¿Cómo fue esa experiencia? Fue lindo, la verdad que Por ahí no pude girar lo que hubiese querido En el momento del accidente Del chico de Pidoni Complicar el auto mío se para por falta de corriente Y no pude hacer las dos o tres vueltitas lanzadas que hubo Pero bueno, quería aprender a correr la carrera A ir haciendo experiencias en ese tipo de autos Pero bueno, ojalá la podamos hacer ¿Hay alguna idea de sumarte a una categoría de ese tipo? Si, en algún momento Obviamente lo que pueda hacer Quiero estar presente en alguna categoría Hoy por hoy Mi equipo de fórmula está funcionando muy bien Los chicos están trabajando muy bien Los pilotos, la parte de ingeniería, los mecánicos Están trabajando bien Así que yo Pretendo sumarme a alguna otra categoría Lo antes posible Por lo menos para estar en actividad Gracias Martín Gracias cariño A todos los sponsors A la gente de Valdeciera Y a la radio Adiós Gracias por ver el video.